En este tutorial te voy a enseñar a soldar dos cables, uno con estaño y termorretráctil y otro con un termorretráctil que tiene el estaño dentro. Te dejo el enlace de todas las herramientas en la descripción. El primer método es soldar los cables con estaño y después poner el termorretráctil encima. Lo primero que tienes que hacer es pelar los dos cables y meter el termorretráctil en uno. A continuación retuerce los cables y colócalos en algún sitio para soldarlos más fácilmente. Después, untalos de pasta de soldadura. Este soldador tiene potencia regulable entre 70 y 650 grados centígrados. Vale para plásticos, soldar e incluso marcar madera. Lo pongo en la B, que es una temperatura media. Antes de poner estaño, calienta los cables. Cuando termines de dar estaño, vuelva a calentar los cables para que se reparta bien. A continuación, coloca el termorretráctil encima y dale calor con una pistola de aire caliente o un mechero. Es recomendable hacerlo con la pistola de aire caliente. Como puedes ver, se ha quedado perfectamente. Ahora lo voy a hacer con el termorretráctil que tiene el estaño dentro. Lo primero es pelar los dos cables y meter el termorretráctil en uno de ellos. Después, unes los cables. Pones el termorretráctil encima. Y le das calor con la pistola de aire caliente. Hay que darle el suficiente calor para derretir el estaño. Como puedes ver, de esta manera también queda bien, aunque solo se suelda al medio. Ahora voy a quitar el plástico para que se vea cómo ha quedado el estaño. Aunque de las dos maneras queda bien, prefiero soldar primero y después poner el termorretráctil. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta y suscríbete.